Tres semanas completó el nuevo cuerpo técnico de Millonarios, con miras de encarar la próxima temporada del fútbol profesional colombiano. Este fin de semana sube visita en San Gil el preparador físico Gilberto Arenas Monsalve, quien de la mano el profesor Jorge Luis Pintafanador, quieren darle un viraje al representativo bogotano. Conocer a los jugadores para saber dónde se desempeñan mejor y evaluar su perfil físico y psicológico, ha sido la tarea inicial desarrollada por los licenciados en educación física. Siempre que llega un nuevo cuerpo técnico, el ambiente es de expectativa, de mirar cómo va a ser el trabajo. Nosotros cambiamos la metodología del entrenamiento que se tenía, es algo que nosotros venimos manejando de una forma diferente y ellos han estado muy atentos a este cambio, a desarrollar los entrenamientos de una forma diferente y han estado muy dispuestos y muy proactivos a todo lo que se les ha propuesto. En ese sentido encontramos un grupo humano bueno, esperamos seguir evaluando y poder traer algunos refuerzos en posiciones específicas que hacen falta para poder tener un buen torneo del año entrante. Una de las debilidades del cuadro embajador ha sido la pareja de centrales. En tal sentido se está buscando sufrir dichas ausencias con jugadores de recorrido y jerarquía. La única contratación que se ha oficializado es la del volante antioqueño Felipe Jaramillo, quien proviene de Leones. La junta directiva decidió no renovarles, entonces nos quedamos solamente con Cadavid y con De Los Santos. Se necesitan otros dos para completar los cuatro que todo equipo debe tener. Ahí se está buscando, se necesitaba un volante central, ya está Jaramillo, y se está buscando un delantero rápido, hábil, que desequilibre para que podamos tener más peso en el ataque. Repasar los conceptos tácticos tanto en defensa como en ataque es la prioridad de los entrenadores, pues la idea es consolidar la estrategia que ha caracterizado al profesor Pinto a lo largo de su trayectoria deportiva. Está el mismo director deportivo que es Norberto Pelufo, muy atento en búsqueda de los jugadores, se han mirado, se ven videos de jugadores, el profesor Pinto ha estado muy atento, muy pendiente del movimiento del jugador y estamos en eso. Ya falta con algunos la parte administrativa que resuelva con los clubes. Les Prince, el profesor Gilberto Arenas, es referencia para poner a punto a los integrantes del plantel embajador y más aún con la empatía que ha tenido de tiempo atrás con la institución. Con Prince, en el 2013 estuve en divisiones menores, en la parte metodológica colaborando con los entrenamientos y ahora estoy nuevamente, entonces ya conozco el andamiaje de millonarios que es muy grande, que es noticia todo lo que pase allí y sabemos de la responsabilidad que tenemos y somos muy conscientes de eso y estamos trabajando, pensando en que Millonarios vuelva a ser el millonario de antes, el millonario grande que siempre fue. Volver por el Cital de Honor tras sus 15 títulos conquistados en la primera A es el gran objetivo de las duplas angileñas Pinto Arenas. Afortunadamente tienen conocimiento, experiencia y sabiduría para conducir adecuadamente el equipo azul.